Una de las cosas, la principal que suena de inmediato, es lo que ocurrió el día de ayer en toda, bueno en toda no, en gran parte de Sudamérica. Ahora en Brasil, una resonante victoria de la compañera Dilma, como presidenta, ha repetido y ha repetido a pesar de una guerra despiadada, una guerra inclemente, una guerra, pero en verdad como pocas vistas, contra una persona, contra un proyecto político, contra un país, contra un pueblo. Quien tenga alguna duda recuerde lo que ocurrió días previos a los Juegos al Mundial de Fútbol. Una campaña, pero despiadada, protesta, para tratar de fijar en la opinión pública, no solo de Brasil, de Sudamérica, sino del mundo, una situación de inestabilidad en Brasil. Luego ocurrieron hechos allá extremadamente raros, sospechosos, la muerte de uno de los candidatos. Luego surge una persona, en teoría, de izquierda, pero que los hechos demostraron precisamente a quien respondía a ella, como una opción. Esa opción se desinfló al ver el pueblo, que bueno, que no tenía absolutamente nada. Pero bueno, para variar, esa opción que supuestamente era de izquierda, terminó apoyando al candidato de la derecha en Brasil. Y con todo y eso, la compañera Dilma y el pueblo de Brasil ha dado una gran demostración de democracia, pero además, no solo democracia, sino de una lucha por la defensa de un proyecto que no solo es Brasil, sino que es un proyecto continental. El presidente Lula, bueno, uno de los más comprometidos en esta lucha, nuestro reconocimiento a todos los compañeros de Brasil. Y en verdad, hacemos propio el triunfo de la compañera Dilma. ¿Por qué hacemos propio el triunfo? Uno termina casi que riéndose, ¿no?, de lo que ocurre aquí en Venezuela cuando pasan cosas como el triunfo de Dilma en Brasil. Ahora resulta que nosotros estamos alejados del proyecto de Dilma. Nosotros tenemos que recordar de dónde venimos. Y desde cuando el presidente Chávez era una voz solitaria, hasta que apareció el compañero Lula como presidente de Brasil. Y luego se les incorporó el compañero Néstor Kirchner. Gracias.